pues acabo de hacer un vídeo y en este vídeo muestro una revisión de lo que son los popsockets acá puedes ver las envolturas, lo que hice y acá está lo que son los estuches que usé y los popsockets y acá tenemos otro popsocket, tenemos aquí lo que es la luz, acá tengo otra luz y al objetivo de este vídeo es mostrar cómo es que puedes grabar una toma de lo que es de arriba hacia abajo a manera de que se vea así tu vídeo, pero obviamente que tengas las manos libres tú para que puedas mover los objetos y dar tu explicación sobre lo que estás haciendo entonces hoy yo tuve una idea, ya grabé los vídeos, ya han de estar en youtube, ve a verlos hago la revisión de lo que son los popsockets y doy otros tips y puedes ir a verlos entonces, ¿cómo es que hice esa toma para tener las manos libres? pues bueno, vi muchos vídeos en youtube y esta fue mi idea personal aquí tengo la manera en que yo hice esa toma lo que ves aquí, esto es un como librero o una repisita que flota así se llaman las repisas que flotan porque no se ve donde está agarrada pero acá abajo tiene unos tornillos que van en la pared y esta tabla tiene hoyos entonces eso yo lo tengo ya instalado de por sí anteriormente yo hice, yo estaba usando lo que son estas herramientas que es un tripié de esos que se doblan entonces yo estaba usando eso para hacer vídeos y este tripié es de una marca y lo que está sosteniendo el teléfono es de otra marca entonces utilicé dos tripiés para formar uno porque el que tenía este, esta de acá no era muy fuerte el tripié, me salió muy corriente, muy chafa como decimos en México y lo que es ya con lo que grabé, grabé con este teléfono, es un iPhone 5 pero si tú tienes buena iluminación te va a dar buena calidad de vídeo y así es como se vio la toma más o menos de lo que es la revisión que hice así se veía y ya tenía las manos libres y ya podía hacer el vídeo pero aquí está lo más chistoso acá tengo el tripié pero no tiene nada de donde agarrarse entonces lo que pensé fue a usar una taza como puedes ver es una taza y una pata la doblé acá y la otra pata la doblé de lo que es la oreja de la taza y para que la taza no se cayera le puse, le puse monedas e hice, hice cuatro vídeos del mismo tema, uno en inglés, uno en español y me resultó bastante bien entonces es la manera en que tú puedes hacer una toma de lo que es de arriba hacia abajo y tener las manos libres para que tú hagas la revisión de lo que tú quieras y una cosa súper importante que se me estaba olvidando si no tienes el tripié, no tienes la taza y no tienes estas mismas herramientas que yo tengo para hacer tu toma de lo que es de arriba para abajo puedes improvisar y ser creativo lo que yo voy a hacer es que voy a subirme otra vez y en el mismo lugar donde instalé el iPhone vas a instalarlo tú, así, digamos y si no tienes el tripié y un contrapeso simplemente trata de sacar la cámara y ahí vas a tener la toma simplemente haz que salga la cámara de acá abajo que salga la cámara del iPhone y ponlo ahí y ya también vas a tener tu tu toma de arriba solamente lo puedes alinear y ya o sea, eso fue una idea medio loquilla que tuve pero tenemos que ser creativos cuando muchas veces no se tienen los recursos lo importante no son las herramientas sino empezar así tengas que pedir el iPhone prestado empieza es todo de mi parte si gustas apoyar este canal voy a dejar unos links en la descripción gracias y y y a a a